con 563 puntos. En movimientos ha obtenido 21 puntos. En movimientos ha obtenido un saludo. vamos por favor vamos vale el sementar 1009 ya con A.V. que era llevado a Torre Luna ha obtenido la puntuación de 81,938 puntos de movimientos ha obtenido 25 puntos del Gracias por ver el video.